Por su parte, el equipo de gobierno asegura que el Partido Popular falta la verdad, insistiendo en que no se incluyen convenios de la época Gil, sino anteriores al plan general del 86 que recoge el propio plan. La concejala de Urbanismo, Isabel Pérez, afirma que en diciembre se mantuvieron encuentros con la oposición y que el Partido Popular desistió de seguir con estas reuniones. Además, dice que los populares intentan confundir a la ciudadanía, reiterando que el texto refundido debe ser aprobado por el Pleno conforme a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. ¡Gracias!